Se la vamos a dedicar aquí a nuestros dos gran amigos que tenemos hoy con nosotros. Con nuestro amigo Pepe, Elena, una gran amiga. Ellos son de las tardes con Elena en Marbella Televisión, Sintonía San Pedro también. Y bueno, y para ese paso doble, para ellos. Gracias. 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 ¿No? Vamos a seguir... ¡Bueno, vamos a seguir!